En cuestión de tiempo, un total de 50 planteles educativos del municipio de Cajeme se verán beneficiados con el programa denominado Escuelas al 100. Ariel Solís Hurtado, delegado de la SEC Zona Sur, destacó que aún se desconoce el nombre de las instituciones que recibirán este apoyo y al mismo tiempo aclaró que esta es una primera etapa, ya que el objetivo principal es beneficiar a la mayoría de las escuelas. Sí, es un programa que se ha estado en espera para la rehabilitación al 100% de algunas instituciones educativas. Eso obedece al diagnóstico que oportunamente hizo el Departamento de Planición en conjunto aquí con personal de la Secretaría para determinar qué escuelas se requiere mayor atención o la atención de inmediato. Entonces, están dentro del programa que la ciudadana gobernadora Claudia Pavlovich inició Escuelas al 100 aquí en Sonora. Entonces, estamos en espera de que la planeación determine cuáles son los colegios, institutos educativos que van a hacer en la primera etapa. Destacó que el programa Escuelas al 100 comprende en apoyos mismos que se utilizarán para infraestructura, así como para invertir en inmobiliario en aquellos planteles educativos que más lo necesiten. De igual forma, Ariel Solís Hurtado declaró que solo es cuestión de tiempo para que estos apoyos ya estén en Cajeme. Lo que es la infraestructura, ver lo que es el problema de infraestructura, inmobiliario, cuando hablo de infraestructura hablo obviamente de bardas perimetrales, de cuestiones eléctricas, cuestiones de bebederos, cuestiones de baños, eso cuando hablo de inmobiliario pues obviamente muebles, sillas, mesabancos para los niños, pizarrones, todo eso que estén al 100. El delegado de la Sexo de la Sur declaró que con esto se cumple el compromiso de que la mayoría de los planteles educativos sean escuelas dignas para que los alumnos puedan recibir una mejor educación. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias Pablo Santini.